Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos y estamos en un nuevo video cuando nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore como estáis viendo, madre mia chicos estamos aquí en Minecraft Hardcore, estoy haciendo una maratón, vale, de esta serie para ver si la puedo grabar toda entera renderizarla luego por la noche aquí a tope y... este episodio seguramente dure dure una hora o por ahí, no se cuanto va a durar pero va a durar, va a durar porque necesitamos hacer en todo en este episodio pero le voy a hacer todo una, vamos a... ojo, tenemos hierro ¿dónde está mi pedernal? que lo conseguí en el anterior... eh, eh, a mi no me estafas, eh yo conseguí en el anterior episodio mi pedernal vale, 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 vale nos podemos hacer esto ya lo tenemos ya lo tenemos, vamos a quitarnos esta basura, tío, vamos a quiparnos la armadura de verdad, porque dentro de poco vamos a entrar en el portal del ent, vale antes de nada, en este episodio no vamos a entrar en el portal del ent, vale lo vamos a hacer en el siguiente episodio en este episodio nos vamos a estar preparando va a ser un episodio interesante porque teniendo en cuenta lo que... la chorrada que estuve hablando sobre el anterior episodio que si no lo habéis visto id a verlo porque estaba hablando sobre eh... lo guay que sería tener un clon de ti mismo eh... un clon con el que compartieras memoria eh... si no... si no lo habéis visto id a verlo en el anterior episodio eh... pues en este episodio seguramente también saqué algún que otro tema porque como voy a ir para largo y vamos a... en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser explorar el stronghold para ver si encontramos enderpels gratis, vale gratis ojo, bruja, eh esto... aquí hay cofre, ¿no? aquí hay cofre aquí arriba eh... what the fuck eh... sí, sí, sí hay cofre vaya, vaya mierda bueno, al menos estamos encontrando manzanas que también nos van a ser útiles para... o sea, imaginais que esto es una trampa y caigo aquí y es la primera vez que veo esto caigo aquí y me muero esto hubiera sido súper triste pues bueno eh... estamos usando las manzanas para luego conseguir... o sea otra vez esto iba a decir he dado la vuelta o algo no, no, no es lo mismo pues nada ya me he perdido eh... no sé qué estaba diciendo eh... lo siento pues nada en este episodio vamos a estar explorando el end eh... las manzanas me sirven para hacer manzanas de oro y... no vamos a estar explorando el end vamos a estar explorando el stronghold ¿vale? llevo tres horas de grabación bueno, tal vez me he flipado pero entre... entre pausas y tal sí, llevaré unas tres horas de grabación así que... si... veis que se me... en cierto modo en cierto punto del vídeo de repente pongo a hablar un poco bajito o algo así es que... ya con... con el tiempo pues se te va bajando la... la voz me encanta enderpearl enderpearl, 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 enderpearl y manzana me encanta la antorcha que estaba flotando mirad, mirad, mirad una antorcha flotando, tío ¿qué es esto, tío? la he quitado pero en verdad no sé para qué la he quitado porque me gustaba, la verdad pero bueno, la he quitado vale, bajamos por aquí vamos he apuntado las coordenadas del... del... en portal lo digo por si no lo habéis visto en el principio las he apuntado así que... podemos dar... podemos hacer lo que nos dé la gana con este portal como veis hay cofres donde hay enderpearls y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en este episodio también vamos a hacer las pociones necesarias porque no tengo ganas de... o sea, no me la voy a jugar, ¿vale? entonces como no vamos full diamond vamos a usar... química, ¿vale? vamos a usar química me gusta llamarle así pero bueno vamos a usar pociones, ¿vale? vamos a usar... basura, ¿vale? droga de la buena entonces ya sabéis pociones de regeneración salud instantánea no sé si dos pero bueno ojo a los esqueletos, ¿eh? nos protegemos ¿vale? uno muerto perfecto aquí hay... hay... spawner mob spawner o como es que habían tres no sé si han spawnado juntos han spawnado juntos claramente spawneado que me cuesta la palabra no sé por qué pero bueno vale no encontro mucho cofre, ¿eh? lo que sí hemos encontrado un enderpearl luego vamos a tener que ir al ender al nether madre mía con las dimensiones últimamente cómo estoy qué susto qué susto, tío he confundido durante un momento el creeper con... con un bicho full diamond qué susto me ha dado, tío qué susto... diréis, ¿cómo lo has hecho? ni idea ni idea de verdad, ¿eh? y veo bien te lo juro pero... madre mía qué susto qué susto me ha dado pero ha sido como con un milisegundo que lo he visto full diamond y lo he visto como de reojo lo he visto full diamond y ha sido como... no, no, por favor porque obviamente un full diamond bueno, no sé si lo usaría para ponerle una etiqueta o lo guardaría por aquí o lo mataría para ver si me da... yo creo que lo mataría porque al fin y al cabo este mundo no sé si voy a hacer cuando mate al dragón una serie aparte porque el creeper ha petado pero si ha pasado de él en fin nos ha destruido el stronghold, chicos no sé si voy a hacer una serie continuada a partir de este episodio ya haré una encuesta en cuando termine la serie y haré una encuesta aunque, bueno no sé no sé yo creo que lo mataría para ver si me da diamante total es un zombie full diamond yo no hago colecciones de zombies ¿vale? aunque mira aunque sea os ha gustado, ¿eh? he mirado un momento las coordenadas en el texto o sea en el chat y entramos en el portal del nether vamos a hacer lo mismo de antes este portal ya ha entrado aquí, ¿eh? creo que no es la primera vez que llego aquí, ¿eh? creo que no es la primera vez o esto me suena muchísimo, ¿eh? una generación así bueno, sí que es verdad que la zona ¿ves? no es la primera vez que estoy aquí, tío what the fuck se me lía, se me lía no, porfa no es la primera vez que estoy aquí ¿por qué? he linkeado un portal sin querer he linkeado un portal sin querer madre mía si aquí he hecho un túnel sí, sí, sí aquí es donde vine aquí hay un netherfort, ¿no? aquí hay un netherfort ¿o no? me equivoco me estoy equivocando, ¿verdad? dime que me estoy equivocando porque si no cuando entremos en el portal nos va a tpear a un sitio random y vamos a tener que movernos un montón pero bueno todas las coordenadas están en el chat o sea madre mía ya ves ya ves que si me sonaba si hay otro portal ya ves que si me sonaba esta zona esto está a petar de portales, chavales hemos venido por endermans, ¿eh? no venimos ni a por experiencia no por nada solo endermans estoy petando el nether de portales a base de abrirlos cerrarlos y abrirlos cerrarlos, ¿eh? pero bueno bueno, petarlos ya ves encuentro dos un poco no, por favor no, por favor, ¿eh? bueno, que llevamos fiderforing 4 en verdad no hubiera sido gran problema ojo, ¿eh? matamos los gas de una sola flecha vale vamos a por las grimillas ¿veis como había un netherfort cerca? madre mía se me ha ido la voz ¿veis como había un netherfort cerca? es que estaba 100% seguro, tío a ver solo quiero endermans no 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 me interesa el netherfort aunque podría haber diamantes aunque a esta altura los diamantes que encontrar un diamante me sería o sea vale me sería chetado pero sería una pérdida de tiempo para vosotros, ¿no? porque tendría que volver a encantarlo todo y sería como un palo tremendo y no me apetece no me apetece así que ahí hay un ghast vamos a matarlo uy casi vale muerto y muerto perfecto me encantan los encantamientos que llevamos actualmente aquí un wither venga dame una cabeza aquí llevo looting ghost casi 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 los huesos los huesos que los voy a usar para hacer crecer el melón y bueno que en verdad se llama melón pero para mí que eso está mal traducido porque en inglés creo que pone watermelon que eso es sandía de toda la vida o sea a mí no no me yo veo bueno aquí tal vez me estoy pegando un triple porque creo que la palabra watermelon la aprendí de minecraft o sea que tal vez aquí me estoy pegando un triple flipante pero yo veo eso y eso no es melón eso es sandía de toda la vida yo no sé qué entienden los americanos por melón pero pero mira yo lo siento aquí qué estoy haciendo tío vamos a hacer esto que no sé si es que tengo mucha mucha nerderrack que no me sirve para nada tío la dejamos bueno ya veas tres stacks de nerderrack que no me sirven para nada y vamos a coger esto sé que tengo mi enderchess más pero como he dejado el enderchess ahí creo pues no podemos hacer nada chicos lo siento sorry así que me voy a dedicar a coger setas para alimentarme y no gastar las patatas que me gustaría guardármelas para la batalla contra el dragón esto ojo eh esto lo estoy haciendo para que vosotros no tengáis que perder el tiempo vamos a ir solo con un cuenco porque llevar cuatro cuencos no me sirve nada mira lo hacemos así y así ya lo tenemos directo y no tenemos que ir buscándolo venga ehm junto las setas para tenerlas juntas setas rojas creo que en el nether hay más setas rojas que de las otras por eso vamos a pasar de ellas vale dos ghasts ojo ahí con mi power 2 que los mato de una flecha o sea un ghast muere con un power 2 de una flecha no siempre porque el arco quita vida como un poco random pero bueno quitamos el fuego lo quito por vicio la verdad porque en mi survival vale la pena quitarlo porque voy a pasar miles de veces más por ese lugar pero aquí no le encuentro la lógica aquí mis dotes de skyward chavales mirad mirad madre mía que bono soy eh enderman vale vamos a matar este primero bueno matarlo o empujarlo eh entonces me sale más rentable empujarlo bueno a ver si te juntas con el magma cube eh vale dame enderpelle 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 vaya suerte vamos a pasar del magma cube que suerte con la enderpelle otro eh que los he visto por eso tenía prisa en matarlos porque no quiero que se me vaya dame enderpelle dame enderpelle bro no me ha dado y me ha disparado un gas que bueno porque porque mira porque he tenido chorra porque la bala no se de donde venía yo la verdad es que he hecho mis cálculos he dicho cual otro enderman tío es que los voy viendo y bueno en verdad digo otro enderman en plan sorprendido pero lo he visto como hace media hora solo que como estoy ocupando ocupado comentando otras cosas pues vale perfecto perfecto enderpelle madre mía que suerte que suerte ahora no me acuerdo cuantas enderpelle necesitábamos o sea he puesto siete he puesto siete ¿no? estoy haciendo cálculos ¿vale? he puesto siete creo que ya tenemos las enderpelle suficientes ¿eh? si si ya tenemos ya tenemos las enderpelle suficientes ah pues perfecto mira otro enderman pero ahora quiero enderpelle para por si no spawneamos en la plataforma de obsidiana ¿vale? que en java existe la otro enderman ahí a lo lejos madre mía esto es flipante tío cuántos endermans qué suerte estamos teniendo con los endermans vaya me gasta el escudo el mini magma cube vaya hombre otra vez eres un pesado pa pa madre mía pues nada eh coordenadas porfa 187 187 vale perfecto pues vamos a ir hacia las coordenadas hemos tenido muchísima suerte eh literal un montón de endermans o sea mi único objetivo era en endermans hemos cogido una gas tier que ya teníamos una creo que sería una lágrima de gas por lo que podemos hacernos posiciones de regeneración eh bueno flipante que me puede hacer desde esa altura y no no me haga prácticamente prácticamente daño porque claro llevamos feeder falling 4 es que esto está chetadísimo eh espero creo que el feeder falling 4 actúa de la misma forma que con unas botas de cuero que con unas de de diamante así que es verdad que pues la armadura de diamante te ofrece una protección adicional pero el encantamiento en sí creo que que hace lo mismo eh pero bueno en fin muchas gracias por el apoyo que está teniendo últimamente el canal la verdad es que eh supongo que cuando suba este vídeo ya seremos 2300 eh perdón 3300 que no vamos a hablar eh actualmente cuando estoy grabando esto somos 3180 ¿vale? para que veáis un poco eh cuánto tiempo ha pasado desde que lo he grabado hasta que lo he subido ¿vale? entonces nada muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal es flipante eh la verdad es que está teniendo el mismo apoyo que el año pasado así que es que como me gusta vacilaros con esto tío lo siento eh lo siento pero no sé muchas gracias muchas gracias sigo teniendo las mismas visitas que cuando inicié el canal por vídeo es decir 20 visititas por vídeo o sea que muchas gracias se apoya mucho o sea se agradece mucho el apoyo 20 visitas por un vídeo que me ha llevado 4 horas a hacer eh muchas gracias eh chicos de verdad para que luego me digan que que me pongo bots o que o que hago esto por dinero la verdad es que nadie me ha dicho que hago esto por dinero pero si me han dicho que tengo bots y es como ¿tú crees que yo tengo bots? o sea ¿tú crees que yo si comprara bots ¿tú crees que yo me los gastaría para subir el número de subs y no el de visitas? o sea ¿me lo estás diciendo en serio tío? pues si además si lo que me interesa a mí son las visitas no los subs que los subs mola mucho porque vas subiendo y al fin y al cabo vas creando una comunidad poco a poco ojo que os habla aquí el youtuber experto youtuber famoso es broma obviamente yo todas las bromas que hago sobre me dan esto porque soy youtuber y tal 100% broma gente vale he estado pensando un poco y minar hacia abajo no es muy inteligente pero meterme una hostia hacer un tunel así y meterme una hostia eso si que lo es y así evitamos gastar el pico que la verdad es que es eficiencia 2 y le tengo bastante cariño como veis en herramientas solo me he gastado en diamantes herramientas solo me he gastado para el pico de diamantes para poder hacer la mesa de encantamientos y es algo raro porque yo siempre me gasto los diamantes principalmente siempre he dicho que es más importante herramientas que defensa pero mira aquí me lo he pasado un poco por el forro pues acabamos de exponer en un sitio donde esto es broma ¿verdad? esto tiene que ser broma tío ¿dónde hemos spawneado? voy a volver a entrar ¿eh? dime por favor ¿dónde? ¿dónde? es que ¿en qué sitio? ¿qué es esto tío? o sea me suena me suena muchísimo ¿cuáles serán las coordenadas del portal? vale ahí estamos 30 vale wow pues estamos un poco lejos ¿eh? primero vamos a tener que sí oh vale vale ya me suena esto ya me suena ya me suena me suena un montón ¿eh? no me sé la ruta de memoria pero me suena un montón esto wow esto es de de hace unos meses ¿eh? porque esta serie la llevo haciendo desde hace unos meses porque como tengo tantas series activas pues hacer las series me lleva mucho tiempo o sea terminar una desde que empieza hasta que termina me lleva mucho tiempo o sea no es que me consuma mucho tiempo sino que abro tantas y tengo tantas cosas que hacer que no no me da tiempo a grabarlas entonces pues nada pero me suena mucho ¿eh? me ha dado como mucho no nostalgia pero como mucho en plan oh que que bonito recuerdos cuando cuando llevaba full iron ni no tenía diamantes vale perdón capa 55 ya sabéis que nivel del mar 63 ¿vale? me gusta ir dando datos técnicos porque mucha gente que me sigue sabe de esto y al menos no soy el único pringao que que habla de esto y la gente se queda mirando en plan what the fuck ¿qué te pasa en la cabeza? tío deja de jugar este juego porque te vuelve enfermo y eso acabo de tirar las manzanas de oro ¿verdad? a ver espérate 916 espérate espérate vale vale me está poniendo muy nervioso que quería tirar otro ítem ¿se la puedo liar? qué pena tío por un bloque por un bloque y se caía pero bueno hemos hecho que no nos vaya a pegar aunque tampoco nos iba a pegar pero bueno 916 menos 696 estamos como a 400 bloques 500 600 bloques una cosa 600 bloques 700 bloques vale soy bueno haciendo cálculos 700 bloques 100% minuto 1736 y hemos hecho un portal que yo no sé cómo ha funcionado muy bien eso porque he hecho un portal desde el overworld ¿no? o sea los portales tengo que aprender cómo se linkean porque yo para linkear un portal lo único que hago es abrir el portal o sea entrar en mi portal inicial de 0-0 en mi survival el de 0-0 y si quiero ir a algún sitio lo exploro primero por el overworld y luego creo el portal hago los cálculos divido entre 8 y creo el portal en el nether o sea no hago más no sé por qué se ha linkeado de esa forma no sé cómo van los linkeos sé que existe pero no me informo yo simplemente creo portales desde el nether y ya está ya no me complico o sea sorry entonces no no os puedo contar como qué es lo que ha pasado exactamente sé que se ha linkeado con otro portal que había creado ya y ahora entiendo por qué la gente cuando crea un portal luego lo destruye para que no pase este tipo de cosas seguramente lo hacen por eso y a veces lo debería poner en práctica pero no sé me mola me ha molado en plan recordar ese momento en plan en ese sitio me ha molado me ha molado estamos ya cerca de hecho creo que esa es la villa era una villa de desierto verdad si bueno las coordenadas lo dicen o sea que estamos ya aquí así que deberíamos ver un túnel que tira hacia abajo a full meternos ahí a ver el túnel o veo el túnel o me tiro yo hacia abajo no there is no problem boy pues nada vamos a tirar hacia abajo y vamos a caer encima del portal y ya está vamos a usar este que jolín con la grava tío jolín con la grava vale ahí estamos que este mina más rápido chicos venga capa 40 otra vez tierra venga ahí estamos portal perfecto y pues nada tenemos aquí un túnel que si te tiras seguramente mueras por caída no es broma es broma creo que claro de 30 de 70 30 no creo que mueras usamos la lava para quemar esto lo quitamos porque nos va a molestar para trabajar en mi survival no lo he quitado y me sorprende me sorprende que no lo haya quitado así que es verdad que al pensar que es un es un mundo que va a dar para meses pues dices pues no lo quito por si acaso por si alguna vez lo uso para algo bueno en cierto modo vale te lo paso te lo paso pero aquí lo he quitado en plan hasta tomar por culo tío que pesado unas ganas tenía de romper ese spawner madre mía vale let's go let's go babies let's go let's go let's go one two three four we need three more oh yeah toma rima chavales y pues si voy a hacer pociones voy a dedicar este episodio a hacer pociones minuto 20 y ya tenemos el portal abierto podríamos meternos a por el dragón y jugárnosla vamos a gastar las ender pills justas tres ojos de ender one two three portal abierto en cuanto me meta ha empezado la pelea vale entonces nos vamos a estar preparando no sé cuánto va a durar el episodio espero que no dure más de una hora si dura más de una hora lo siento os lo digo en serio lo siento muchísimo pero bueno de cierto modo no sé que creéis que creéis que hablemos en el anterior episodio hablé sobre clones y la 1.15 lo de los clones salió sobre un chiste que dije que en verdad los perros pequeñitos son monos y dije pero en verdad si yo tuviera un animal sería y hice el chiste de yo tendría un ser humano para que me hiciera para que me grabara vídeos buen chiste buen chiste super improvisado 100% pero pero claro es que ahora en este episodio de que hablamos me he quitado ya el tema de conversación gente que esto está siendo muy random esto está siendo demasiado random te lo digo en serio vamos a coger esto para irnos alimentando entonces vale perfecto tema pociones vamos a empezar dentro de poco me estoy ordenando un poco me lo haces gracias me estoy ordenando un poco vale para saber un poco donde tengo cada cosa y saber un poco lo que tengo que hacer vale entonces no sé si bloquearlo y todo o terminar de explorar esto creo que no me vale la pena explorarlo del todo vale ponemos la lava ahí ponemos esto aquí necesito la tierra esta para poder plantar mi sandía mi melón como lo queráis llamar vale así ya directamente me da igual llamadlo como queráis pero necesito plantar vale sí o sí así que nada vamos a estar aquí con mi pala que me dio el hash que finalmente le hemos dado uso cogiendo tierra vamos a hacer un cultivo gigante porque supongo que tendremos bastante bastante semillas tengo 10 semillas o 8 o algo así y pues nos va a ir perfecto esto lo vamos a minar sé que estamos destruyendo un poco el stronghold pero os digo como seguramente muramos contra la batalla del dragón esto me importa una mierda o sea me importa más ganar la batalla que destruir el stronghold si fuera mi survival ya os digo yo que preferiría dejar el stronghold limpio natural que no destruirlo todo la verdad o sea que no destruirlo todo y ganar la batalla ya os lo digo yo que morí 7 veces en mi survival así que mi fe en ganar esta pelea es de menos cero por eso mismo voy tan inseguro y por eso mismo vayamos a estar aquí el tiempo que haga falta para hacer las sandías y tal el agua aquí que ahí me he flipado la verdad no tengo agua infinita cosa que es una aliada vamos a coger las melon seeds vamos a plantarlas vale plantamos aquí 10 vale tiramos esta semilla que las semillas no sirven para nada que yo sepa cogemos los bones bone meal o yamen venga máximo teníamos 57 máximo máximo por aquí máximo por aquí máximo por aquí 21 vale 21 de bone meal nos quedan creo que no los vamos a poder usar para nada venga aquí encantamientos sharnes 3 nos podría interesar para la espada venga yunque sharnes 3 venga todo lo que sea liberar espacio sharnes 4 esto OP OP no podemos reparar la espada pues mierda mierda totalmente mierda totalmente mierda espada nueva si hacemos esto podemos a ver aquí si que la hemos liado un poco necesito poquísimo nivel tío algo nada nada es que no se si hacer street mining se que dije que estaba prohibido hacer street mining de hecho bueno eso es una tontería eso no se street mining ni de coña osea a mi no me vengáis con tonterías no vamos a reparar la espada la espada porque creo que no vamos a gastarla tanto si la gastamos pues la hemos gastado me da igual vale otro más cuidado que no tenemos tanto blaze rote vale he gastado todo el cristal que tenía en hacer botellitas así que bueno es para lo que lo quería ojo que se nos lía maravillosa jugada no se si habéis visto el meme pero bueno maravillosa jugada esto que acabamos de hacer aquí las sandías así no se no se quitan estamos haciendo un ruido bastante impresionante me acabo de quedar sordo vamos a ahí estamos escupiendo botellas de cristal con agua dentro a tope venga todas estas botellas van a terminar siendo pociones en este vídeo por eso mismo este vídeo ha tardado una hora no se no se cuanto va a tardar la verdad es que claro como lo estoy grabando en directo pues tampoco os puedo decir este vídeo ha durado 47 minutos chicos no no os lo puedo decir lo siento ojalá ojalá dure 47 minutos ojalá sería un deseo para mi vamos a llenar esto de pastura estamos ahí estamos ahí estamos lo vuelvo a decir ahí estamos no se vamos a sacar un tema de conversación chicos a ver el lapislázuli es que claro ahora tengo que estar concentrado vale ahora no os puedo entretener lo siento tengo que estar concentrado es verdad para tema de conversación si queréis hablar conmigo abajo en la descripción tenéis mi discord vale toma spam en vuestra cara bueno impresionante el spam que os acabo de hacer pero bueno que lo sepáis vale entonces vamos a empezar con las pociones aquí blaze powder blaze powder no tengo tanto me está poniendo muy nervioso esto del blaze powder claro vamos a coger nerward perfecto la ponemos aquí dentro y la primera poción de que va a ser that's the big question supongo que me habrá sobrado oro espero que me haya sobrado oro porque si no esto va a ser una aliada para hacerme las las como se llama las sandías doradas y así poderme hacer eh pociones de salud instantánea vale perfecto esto ya se ha hecho 8 de oro protección 3 protección 3 ¿con qué? tal vez las botas tal vez sería lo mejor o con esto mismo ahí estamos hubiera sido más efectivo protección 3 en las en las botas es que no sé no no sé no me da igual tío venga protección 4 un break interés al final nos han salido vaya hombre iba a decir al final nos han salido unos pantalones chetados nada bueno protección 4 no está nada mal o sea me gusta me gusta I like it vale mucho lapislazolín no nos va a servir para nada lo podríamos tirar en la lava ahora mismo pero bueno como nos sobra el espacio tampoco lo vamos a hacer vale así que venga let's go estoy pensando qué pociones puedo hacer estoy mirando un poco mis recursos tengo glowstone no traigo redstone o sea que el tema subir de la redstone creo que servía para subir de nivel así que nada os podéis olvidar entonces venga blaze powder por aquí vamos a empezar con las pociones de fuerza vale melón primer melón lo que dejamos aquí perfecto lo debía haber cogido con el fortuna bueno no 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 creo que haga falta vale slow falling ahí estamos el slow falling lo que hace es que sea caída lenta vale entonces esto lo guay del slow falling es que vas cayendo lentamente y así no te haces daño por caída y esto va a estar muy interesante contra la batalla del dragón porque como la primera batalla no tiene ser ytra pues estas pociones te ayudan muchísimo te ayudan muchísimo y no estoy exagerando te ayudan un montón entonces están muy muy op estas pociones contra el dragón creo que no les puedes dar ninguna otra utilidad o al menos yo no les he encontrado ninguna otra utilidad contra estas pociones madre mía he encontrado aquí una cuba parece que tenga x rey chavales que lo he usado alguna vez alguna vez he usado x rey para para hacer porque tengo planeado hacer un un en plan a lo una seed vale encontrar alguna seed y deciros mira aquí hay spawner y tal y como minecraft bedrock no ofrece no ofrece mod espectador pues lo hago con x rey y ya está vale o sea que el juego no tenga cosas útiles de minecraft java no es mi culpa así que nada estamos haciendo aquí minando vale esto sigue siendo bueno esto está empezando a ser street mining la verdad pero bueno como no vamos a encontrar diamantes no lo vamos a contar que es street mining así que nada bueno creo que si que se podía hacer street mining creo que al principio de la serie la única norma que dije es que no se podía dormir y fin ya está no más normas creo que es solo eso espero no estar confundiéndome porque si no me estoy saltando de la primera norma pero bueno esto es 100% legal chicos esto escucho lava perdonate esqueletos vale esto es 100% legal chicos o sea yo necesito redstone por eso estoy haciendo esto así que nada vamos a hacer esto más paros y con estos paros nos hacemos un pico ahí estamos perfecto diréis ¿por qué vas con pico de piedra? no quiero que se me rompan los de hierro gracias ojo escucho esqueleto tío me pone muy nervioso escuchar enemigos y no saber dónde están where are you? vale sin vino hacia abajo ni nada pues nada preparados porque vale ahí está la lava ah pues es un bloque aquí tonto bueno gente subo justo acabo de subir el vídeo y he visto que a partir de este minuto de este momento se ha cortado el audio y ya no se escucha nada por lo que os habéis perdido todo el momento en el que me crafteo las pociones y todo lo necesario para ir hasta el dragón lo siento vale y lo único que se ha restablecido es la parte del final así que os la dejo ahora mismo vale gente pues después de 15 minutos de desgracia aquí a tope 15 minutos sí 15 minutos que hemos estado aquí haciendo pociones más o menos nos hemos hecho pociones de slow falling de fuerza de todo de todo estamos preparadísimos para la batalla contra el dragón y pues nada sí voy a dejar el episodio por aquí vale entonces espero que os haya gustado lo voy a dejar justo a punto de entrar a la pelea contra el dragón deseadme mucha suerte espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y de verdad deseadme mucha suerte porque estoy muy 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 tenso let's go no 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 no